Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, voy a hablar sobre personas que están positivas, que apenas descubrieron que tienen quistes. Por eso, mis amores, se le dice, de plenamente, antes de que usted empiece a quedar embarazada, que tome lo que es el betabel o la remolacha con zanahoria. El transcurso que usted lo va tomando, su doctor ya le dijo ahorita, bueno, no tenía quistes, pero en este momento ya usted fue al hospital y está teniendo quistes. Es por eso que yo hice un video anteriormente y diciéndoles que tengan mucha precaución. ¿Por qué? Porque hay personas que no se les desarrolla de la noche a la mañana. Esto de aquí se va poco a poco, se le va desarrollando poco a poco. No es, o que una, me han dicho varias, oh, porque yo fui al hospital y no tenía nada, pero de hecho se le tiene que desarrollar. Toma tiempo, no se da de cuenta. Una vez que ni en el primer examen que a uno le hacen lo detectan, detectan que a veces que tienen que esperar un examen u otro examen para que le detecten cuando uno tiene quistes. So le cito que puedo hacer en este momento que estoy embarazada, dependiendo también cuánto tiempo de embarazo usted tiene. Por eso se le dice, mis amores, porque antes, por eso le digo, agreguen su juguito de betabel, le ayuda mucho con la anemia, le ayuda mucho a muchas cosas. Tiene vitaminas, vitaminas B, vitamina C. Prácticamente si usted va teniendo un tipo de cambio de hormonas, prácticamente si se detecta un poquito y lo viene eliminando. No es necesario, pues uno dice, ay, pero yo ya no, la verdad no me gusta este jugo, a mí me cae mal. Bueno, la única cosa que es totalmente natural, que le va a ayudar muchísimo a usted a eliminar estos quistes, es la única forma tomando este jugo, ¿ok? Muchas vienen saliendo, vamos a decir, de unas 3,000 personas, vamos a poner 10 salen con quistes. Cuando van al sonograma, ahí le detectan los quistes, porque muchas dicen, oh, el doctor nunca lo vio, yo fui a un papá Nicolau, todo me salió perfectamente bien. Bueno, en este momento, ¿qué puedo hacer? Quiero algo natural. Es muy fácil, mis amores. Si ustedes están positivas, yo más les recomiendo. Yo me iba a salir un pequeñito, se miraba una verruguita, porque los quistes son una bolita de agua formada. Es muy rápido. Si usted tarda para tomar medicina, vamos a decir, no le aconsejo que tome medicina porque pueden hasta perder su embarazo. La única forma, naturalmente, que usted lo pueda eliminar esto es tomando el jugo de Betadel, que es la remolacha licuada, cruda. Vean cómo yo lo preparo. Prácticamente tienes quistes, estás embarazada, tú no quieres tomar medicina. Sinceramente, tuve a una persona aquí donde yo vivo que tenía quistes. Ella no sabía que yo hacía video, hablaba conmigo, pero igual también nunca me decía, vamos a decir, sus cosas. Es como yo le digo, si no me platican, pues yo no sé. Ella empezó, dice que le salió uno de mis videos. ¿What? ¿Tú haces algo? Le digo, claro que sí. Le digo, ¿tú por qué nunca me dijiste? Y pues yo casi no soy de hablar mucho ni con mi vecino. Yo no me gusta platicar. Yo soy una persona que soy más, soy muy reservada. No me gusta andar hablando con nadie. Yo mis cosas y pues, hola, ¿cómo está? Y voy para mi casa, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Prácticamente a ella le dieron unos antibióticos. Supuestamente cuando tú estás embarazada no tienes que tomar antibióticos. A veces que eso mismo hace que uno le venga como dándole como contracciones. Se tomaba la medicina supuestamente para eliminar los quistes. Nunca vio cambio. Más sin embargo, empezó con estos retorcijones. Yo no sé cómo se llamaban las medicinas, pero era una pelona chiquitita. Que era supuestamente que tenía que tomar una en la mañana y una en la noche, ¿no? Y ella decía que cuando se tomaba eso, sentía, andaba todo el día con vómito. La verdad no sé si hay muchas que le recetan eso. La verdad yo no sé, yo no tuve, yo tenía, me iba a salir uno y cuando tenía a mi hijo, mi hijo tiene 16 años y era a un ladito del cuello de la matriz. Yo de una vez, miren, sinceramente en un mes y medio lo eliminé. Cuando yo fui a través del sonograma, yo no tenía nada. Porque eso desaparece si usted le echa ganas y hace las cosas totalmente natural. Agarré, empecé a tomar lo que era, desde que me dijeron eso, yo empecé a tomar el betabel crudo, miel, una cucharada de miel y una de melaza. O sea, tomarlo uno en la mañana, medio día y en la noche. Así fue que lo fui eliminando un mes y medio, ya no tenía yo eso. Cuando fui a la cita del chequeo, ya no lo tenía, desapareció. Y ellos todavía me recetaron, obvio, usted no le puede decir, o se va a poner a pelear usted, a decirle, yo no lo voy a tomar. Usted tiene que cogerlo suave, agarrarse un pastilla, llevárselo a su casa. Haga esto. Si ya le dijeron que usted tiene que irse embarazada, porque prácticamente esas pastillas dan retorcijones. Mi amiga estaba con unos retorcijones que ya tenía, o sea, eran dolores como si fuera de parto. En la parte de abajo, como si fuera menstruación, cólico. Y prácticamente tampoco podía tomar nada para calmar este dolor. El doctor le decía, es normal, es normal. Dice, pero ¿cómo va a ser normal? Usted no está embarazada y con unos dolores en la parte baja, no es normal. Y pues, eran las pastillas. Le digo, ¿sabes qué? Toma estas pastillas. Y ella tenía, eran tres. Le tardó casi un mes, un mes y una semana, tomándolo ya diariamente. Incluso se sentía con más fuerza. Ella decía que cuando no comía, a veces que no le dan ganas de comer, a veces que es un poco pesado, dependiendo. Si usted lo toma, vamos a decir, en la mañana, y usted ya desayunó, obvio, eso es pesado. Tómese, lo vamos a decir, antes de su desayuno. Espere una hora, dos horas y después desayunar. Y hacerlo de la forma correcta. Tome eso. Si usted tiene quiste, empieza a tomar eso. Haga el betabel crudo, como yo lo preparo. Igual también se puede hacer uno y uno. Es necesario, si tiene quiste, tomarlo con miel de abeja, una cucharada, y miel de melaza, moverlo y tomarlo. Tres veces al día si tiene quiste y está embarazada. ¿Ok? Y usted va a ver resultados. Pero si hay muchas que lo toman ahorita y ya mañana no quieren, ahí es donde está el problema. Porque esto lo elimina. Sinceramente, las personas con las que yo me he comunicado ahorita han sido quistes que son sumamente chiquitas y las medicinas son sumamente fuertes. Se les quita el apetito. Tienen todos los días sueño. Tienen dolor en la parte baja. No lo sigan tomando. Dejen un tiempo con esto que es natural, que prácticamente no le va a afectar su embarazo. Al contrario, le va a ayudar mucho en la sangre. Si tiene anemia. Ustedes saben que a veces uno no quiere tomar que la vitamina. No es que le estoy diciendo que lo dejen de hacer. No, pero a veces uno dice, yo no quiero tomar las vitaminas, me causan vómito. Son unos momentos, incluso a veces, que no uno come bien. Esto está tomándolo. Usted se va a sentir sumamente, le va a ayudar muchísimo. Y es algo que es totalmente natural. Es algo que usted misma lo va a preparar. Y usted va a ver un cambio en su vida. Incluso, no estará estresada. Porque dicen que a veces sale eso también de las personas que se estresan demasiado. Igual también esto sale de que personas no son regular con la menstruación o le bajaba bien la menstruación, personas que han tenido infecciones y cosas así. Pero, como le digo, es importante seguirlo tomando. Cuando ya usted vea que esto se le eliminó prácticamente con Dios por delante, usted va a hacer otra cita que le chequen. Prácticamente tiene que ir disminuyendo porque esto lo disminuye. La única forma es con metabel, le da la remolacha, una cucharada de miel de abeja y una cucharada de caña. Igual tienen que hacerlo. Si no encuentran la melaza, pónganle miel. Es importante que lleven miel. Igual las personas que tienen diabetes, la verdad es necesario que lleven. Pónganle media cucharada. Tratarle de hacerlo así porque no hay otra cosa más que se lo va a eliminar. Hágalo eso tres veces al día y con eso va a tener. No debe de tomar los medicamentos. Se lo sugiero que no lo tomen. Traten esto primero. Denle un tiempo, su cuerpo mínimo dos semanas, tres semanas, haciéndolo tres veces al día y tiene que haber un cambio, ¿no? Hacer una cita, ir con su doctor. Más o menos te ponga una cita o espérese porque a veces que se lo dan a uno rápido, ¿no? Para que le chequen. O su doctor, si ya detectó que usted tiene que darle otra cita un buen tiempo. Si ya le dio medicamento, un buen tiempo para que usted vaya para ver si supuestamente con los medicamentos le está resultando. Pero, ¿qué pasa? Que con los medicamentos que el doctor le está recetando a usted, no le va a funcionar. No se puede decir que no porque eso lo puede meter en serios problemas como a mí. ¿Puedes abrir la cita? Le puede tener un grave problema. ¿Qué pasó conmigo? Voy a decir un poquito. Yo me salió este pequeñito, que era muy pequeñito, pero era un lado de la cuella de la matriz. Estando embarazado uno tiene que cuidarse. ¿Qué pasa? Yo no necesito eso, gracias. Y yo la verdad soy muy clara. Deje esa pastilla ahí porque yo no voy ni a molestarme a sacarla a la farmacia. No voy a perder mi tiempo. Pues me hicieron un reporte. Que yo estaba loca, que yo no me quería a sí misma, que porque yo había dejado la receta a botar. Yo no lo necesito. Entonces, después cuando vienen a buscarme, prácticamente yo saco mi licencia. Yo tengo licencia de medicina prácticamente natural. Y pues yo misma me voy a curar. ¿Cómo se se va a curar? Muestro que qué es lo que yo hago. Y ya me dejaron tranquilita, pero tienen que agarrar la medicina, chicas. Si se la recetan, no se la tomen. Trate de hacer esto, que es totalmente natural. Le va a ayudar muchísimo. Igual, si usted está sintiendo dolores, es muy raro. Hay veces que se detecta cuando usted le, vamos a decir, se embaraza, ¿no? Y empieza a sentir como un estilo presión en la parte baja. Si usted ve un tipo de cambio, debe de ir al hospital. No se debe de quedar. Hay muchos que vienen sintiendo esto. Las primeras semanas sí todo está bien. Pero hay veces que ya pasa de las dos a tres semanas casi. Eso llega hasta como un mes. Pongan ustedes que doloren los pechos, doloren la parte baja, ese tipo de presión. Pero ya pasando un mes, no tiene que pasar así. Porque ya usted, ya su cuerpo entró en cambio de hormonas. Ya están todos los céferes como tienen que estar. Prácticamente ya no tiene que estar sintiendo esto. Así que si está sintiendo una presión muy rara, no se siente. Vaya al hospital, que le hagan chequeo. Igual también si usted no está segura de un doctor, usted puede cambiar a otro doctor. No es necesario que se quede con un doctor. La verdad, hay veces que los doctores cometen errores. Todos cometemos errores. Pero igual también tiene que buscar la segunda opción. No tratar de tomar medicamentos durante el embarazo porque puede perder su embarazo. Por eso se le dice, agreguen a su receta este juguito por si las dudas. Porque muchos dicen, yo no lo tengo, no creo tenerlo. Pero esto sale. Y dependiendo, después de los 30 en adelante, sale. Créanme. Cualquier cosa que tengan que ver, si ustedes están noten pensando, no se estresen, tranquilita. Tomen esto tres veces y verán, chicas, que se le van a quitar. Prácticamente es el santo remedio esto. Y es algo que usted misma va a hacer. Es algo que no es pastilla. Incluso, quizás se le pueda ayudar mucho con el dolor que uno siente en la parte baja. Hay veces que el útero no resiste el peso, la presión. Y esto es lo que viene pasando, ¿no? Si tiene un... Si tiene algo que con este video, un comentario acá abajito. Quédense tranquilita. Hagan esto y en verdad le va a ayudar muchísimo. A las que tengan diabetes, les sugiero que si están positivas, es necesario que le pongan poquitito, media cucharada. Pero es necesario que lleve una cucharada de miel y otra es de melaza de caña. Es importante mover y tomar. Tres veces al día, mis amores, crudo, 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 la remolacha o el betabel. ¿Cómo se le dice? Muchísimas gracias. ¿Qué es remolacha y qué es betabel? O sea, ya no sé ni cómo decirlo. Pero les dije los dos para que sepan. Muchísimas bendiciones. Espero que todos ustedes estén muy bien. Y chequense, chicas. Es importante cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de flujo. Es importante estar pendiente porque por una infección también puede perder su embarazo. Así que cuídense mucho y recuerden que hay veces que uno le dice las cosas para que a ustedes todo le vaya bien porque ya ha pasado muchas y prácticamente trato de prevenir a muchas personas para que no pasen por esto. Y es un dolor que es sumamente... Yo aprendí de... Yo aprendí por sí misma. Sufrí, lloré y la verdad, pues, gracias a todo lo que yo he venido haciendo, me ha ayudado bastante. Es algo que uno necesita que personas también pasen. Qué es lo que pasan en su vida, cosas que le han venido pasando con sus embarazos. Como lo digo, no todos los embarazos son iguales, diferentes. No importa que sea del mismo. Muchísimas dicen, ah, pero que yo tuve un embarazo así, quizás va a ser el mismo. No. El cuerpo también no es el mismo. Uno se envejece. Una vez es que se mal pasa, no come bien y, pues, uno dice, ah, pues, yo estoy bien, me siento bien hasta que no le pasa a uno, entonces uno recapacita. Y ustedes que ven mis videos que no están positivas, sigan tomando su betabel, chica, porque uno no sabe, ¿ok? Hay que tratar de evitar todas estas cosas haciendo eso. Es por eso que le dije, es importante tomar el juguito de betabel al regalarlo a su receta. Un besito y nos vemos en otro video. Bye. Un besito y nos vemos en el próximo video.